A través de la analítica, los ingenieros de la información permiten interpretar sus datos para poder decirles a los inversionistas, interesados o clientes que fue lo que ocurrió y tomar decisiones competitivas. Por ejemplo, ¿quién responderá con cierta probabilidad a una campaña? ¿Cuánto gastarán los clientes que hacen su primera compra? ¿Cuáles clientes es probable que dejen de pagar? Las empresas necesitan profesionales especializados en ingeniería de la información que analicen, interpreten y utilicen la información para transformarla en conocimiento que impacta en los resultados de las organizaciones. La Universidad del Pacífico busca formar profesionales expertos en gestionar la información estratégica que se desempeñen en el nivel ejecutivo estratégico de las organizaciones, que le permitirá desempeñar un papel crucial en la toma de decisiones, solución de problemas y aprovechamiento de oportunidades. La carrera de Ingeniería de la Información de la Universidad del Pacífico viene a llenar un vacío importante en la formación superior. Claramente han identificado la necesidad de poder darle a la información el sitial que se merece para generar ventajas competitivas y fundamentalmente estos profesionales lo que buscan es darle mayor valor a los activos de información sobre la base del desarrollo de nuevos modelos de negocio en diversas industrias, tales como el sector financiero, sector de consumo masivo, comercio, servicios públicos, telecomunicaciones y diversas actividades del mundo empresarial. Estos profesionales deben estar en capacidad de innovar en los distintos negocios donde laboren, fundamentalmente en las áreas de gestión de la información, consultoras y empresas de servicios intensivas en el uso de información. Cada vez las empresas requieren utilizar la información de forma más estratégica. Es por eso que en el consulting tomamos consultores, ya no solamente del Perú, sino también de Europa, de Estados Unidos, para servir a las necesidades de nuestros clientes. Hemos visto con mucha alegría el lanzamiento de la carrera de Ingeniería de la Información, porque esto nos garantiza tener profesionales que puedan servir a otras empresas, no solamente aquí en el Perú, sino en Latinoamérica. Cada vez más en Europa y en Estados Unidos, el manejo de la información se vuelve más estratégico y más importante. Por eso recomendamos a todos los jóvenes que sigan la carrera de Ingeniería de la Información, ya que es una de las carreras que actualmente tiene mayor potencial en el mundo. No solamente para trabajar aquí en el Perú, sino trabajar para diferentes organizaciones de clase mundial. Universidad del Pacífico. Formamos líderes responsables para el mundo.